Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, donde quiera que me estén viendo. Bienvenidos a mi primer video. De antemano les pido una disculpa, este es mi primer video, la verdad, la tecnología y yo no nos llevamos. Haremos una vela de soya. Actualmente, bueno, como ahora ven en el video, me encuentro tomando la mecha o el pabilo en este caso. El pabilo ya está previamente ensamblado. Yo utilizo estas cacamonías o goma, que es prácticamente para que quede pegado en el contenedor sin utilizar el silincón. La verdad, no he tenido ningún contratiempo de que se me mueva la mecha a la hora que se esté consumiendo la vela, por lo tanto, este, la verdad, es muy recomendado, se lo recomiendo mucho para que lo utilicen. Este equipo, este, me ayuda a centrar la mecha, perdón, el pabilo en lo que es el contenedor. Este, es muy fácil de usar, únicamente se inserta el pabilo, se le da un push y automáticamente queda centrado del pabilo. Ahora vamos a sacar la fórmula, que la cantidad de cera y de fragancia, en este caso, que necesitamos. El contenedor que estoy utilizando son de 9 onzas, sin embargo, no lo lleno al total, puesto que tengo que dejar espacio para el pabilo y la tapa, únicamente yo lleno 7.7 onzas, que equivalen a 218 gramos. Estos 218 gramos los divido entre 1.10, el 10 equivale al 10% de fragancia que vamos a utilizar. Entonces, son los 218 grados, entre 1.10 me equivalen a 198 gramos, que sería 198 gramos de cera. Ahora los 218 gramos se los restamos a 198 y me da un total de 20 gramos de fragancia. Si subamos los 198 más los 20 de fragancia, nos da un total de 218 gramos totales, peso total. Recuerden que la cera, una vez que solidifica, ya no es líquido, sino ya es volumen. Recuerden que la cera, una vez que la cera, una vez que se condizan entre 1.10 ponemos la cera, una vez que la cera, una vez que se van a retirar, suavemente que la cera es mucho, ya no es la que nos da una vez que le quino. La cera es la cera es la cera, así que la cera es la cera y las que sauvemos, que la cera es la cera, un color de oración y las que llevan al 50 mil acuado, que la cera es unará corrupto. Ahora vamos a tomar nuestro shot En este caso yo utilizo puro cristal Son shots de cristal Me gusta reutilizarlos Yo la verdad se los recomiendo mucho En vez de plástico o cartón Puesto que el plástico absorbe mucho la fragancia Si en caso de que vayan a utilizar el mismo shot para ciertas fragancias Y el cartón pues es prácticamente dinero tirado a la basura Porque no lo puedes volver a reutilizar Debido a que absorbe la fragancia Ponemos cero nuestra báscula Tomamos nuestra fragancia La verdad chicos esta fragancia huele hermoso No sabría como, no puedo describirlo Huele mi casa todo a pino A navidad ya literal Las fiestas que vienen encima No podría describirlo la verdad Huele hermoso Huele mellón Hayan Huele la ufa Son son Nos vemos que nos vemos Son solo Nos vemos Chabitude La buena Escritor limpiamos en este caso se me derramó un poco la fragancia la verdad es que me pesa mucho cuando derramó la fragancia puesto que están muy caras ahora vamos a pesar lo que es nuestra cera en este caso yo utilizo un contenedor de acero inoxidable y siempre procuro limpiar todos los contenedores que utilizo con alcohol les paso un trapito con alcohol para evitar que quede algún residuo o que se vaya a mezclar la fragancia con fragancia la verdad es que nunca he tenido problemas con que se mezclen las fragancias simplemente es una idea que tengo y así empecé y este es una actividad que siempre procura hacer siempre antes de vaciar la acera ponemos cero nuestra hacemos cero nuestra báscula en este caso la acera que utilizo es 100% de soya no aditivos agregados la verdad me encanta mucho esta acera he visto gran adherencia a la acera con el contenedor no he tenido que precalentar mis contenedores antes de vaciar la acera la verdad he tenido muy muy buenos resultados con esto será parte de las superficies este de la acera se mira muy lista muy bonito queda muy bonito una vez que solicitó una vez que solidifica la vela recordemos que en este caso vamos a necesitar 198 gramos de acera para nuestra vela y podrán escuchar que el termómetro ya ya sonó el termómetro en medio 185 grados fahrenheit en ese caso ya vacío lo que es mi fragancia la acera ya estaba derretida está esta acera que yo utilizo es de bajo punto fusión sin embargo yo elevó las temperaturas puesto que visto mejores resultados no es de una vez que llevo los 185 grados vacío la fragancia y mezclo entre 23 minutos simplemente para que combinen ambos materiales y ¡Gracias! 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 en este caso el termómetro ya dio 155 grados Fahrenheit yo procuro vaciar mi cera entre 150 y 155 grados Fahrenheit simplemente porque he visto mejores resultados a la hora que solidifique la vela no significa que ustedes deben vaciar a esas temperaturas mucha gente trabaja en temperaturas bajas, yo trabajo en temperaturas altas he visto gente que trabaja en 120, 125, 135 procuro vaciar mi cera lo más lento posible para que no se me vayan a formar burbujas y esto no vaya a perjudicar lo que es en la solidificación de la cera hasta el último cachito de cera para no desperdiciar nada pues esto sería todo chicos, muchas gracias por verme dejen su comentario por si tienen alguna duda con respecto a lo que son temperaturas, la cera, la forma en la que utilizo cualquier otra duda que tengan, muchísimas gracias por verme y la verdad una disculpa por todos los errores que hubo en este video muchísimas gracias, bye bye bueno bye ok Gracias.